Y bueno, esto empezó a raíz de un pedido de unos clientes y cada vez se fue transformando mucho más grande. En principio fueron unas esculturas de un metro, un metro cincuenta, después esto fue creciendo. Y ahora, gracias a Dios, un cliente me pidió esto mucho más grande, pero la idea de todo esto es poder pedirles a las autoridades a que este tipo de cosas, estas esculturas, se puedan llevar a cada evento cultural que se haga en la provincia de Neuquén. Haciendo este tipo de obra de arte hace tres años más o menos. Anteriormente hacía, pero hacía trabajos de herrería, que es mi trabajo, y hacía trabajos de herrería, pero en esto estoy hace muy poco. Yo he tenido varios vecinos, varias personas que pasan acá y me dicen que vaya para los patios a buscar cosas que por ahí... A ellos no les sirven, pero a mí sí, a mí me sirven muchísimo. Y hasta ahora voy un mes y veinte días. Tengo dos meses para la entrega. Digo para la entrega porque en realidad esto se va a otro lugar, pero al lugar que se va somos amigos, entonces lo que queremos entre los dos es poder trasladar este tipo de cosas y que se ha conocido en todos lados. De Neuquén, por los niños, primero empecemos por casa, después se verá, no hay ambición de nada. Es de todos, digamos, es de los chicos, es de mis hijos, que son los que me alcanzan las cosas cuando yo ando por allá arriba y es de todo para que se vengan a sacar una foto totalmente gratis, me han preguntado si cobro, no, no se cobra. No se cobra.